El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Bará, ha asistido a la inauguración del espacio de crowdworking La Atalaya, un proyecto impulsado por la Administración Regional y Telefónica y ubicado en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico del Campus Universitario de Badajoz. El jefe del Ejecutivo Regional ha abogado por poner la innovación y las ideas al servicio del cambio de mentalidad y de la transformación de la sociedad. ...pasos hacia adelante que sin duda ninguna van a servir no solo para que haya nuevos empleos, sino para que haya mejor calidad de vida, para que se resuelvan de manera mucho más razonable todo lo que se nos plantea como grandes retos para el futuro. Así que os animo a impulsar estas ideas, llevarlas hacia adelante, os acompañaremos, que es lo que podemos hacer, os ayudaremos, que es lo que estamos comprometidos a desarrollar y a lo mejor que algún día podamos volver a vernos y echar cuenta y decir, mereció la pena todo el esfuerzo realizado en esa colaboración público-privada que a mi juicio es un tándem absolutamente invencible. Este centro tiene capacidad para acoger hasta 60 emprendedores y arranca con 7 proyectos impulsados por 20 jóvenes.